Desde Venezuela, quiero enviarles un gran saludo a todos los presentes hoy, en este honroso momento en el cual recibo el Premio Libertad del Internacional Liberal. Quiero agradecer a todos los miembros del Internacional Liberal, muy especialmente a sus vicepresidentes presentes, Kitty Motterrey y Robert Woodthorpe. A todos los miembros de la Red Liberal de América Latina, Relial, a su mesa directiva y desde luego a los demócratas liberales del Reino Unido que propusieron mi nombre para el Premio Libertad. Y a todos ustedes liberales del mundo que están esta noche reunidos en Argentina. Físicamente no estoy con ustedes. El régimen desde hace más de cinco años me prohíbe salir de mi país. Pero me siento muy bien representada por mi hija, Ana Corina, ya que ella y mis hijos son quienes más han sufrido estos años de lucha por la libertad y con quienes nunca me podré hacer perdonar por tanto que han perdido, tanto que les he quitado hasta que tengan una nación libre y próspera a la cual regresar. También porque estoy representada por los miembros del Partido Liberal de Venezuela, 20 Venezuela, quienes han ido desde nuestro país y quienes forman parte de 20 Argentina. Para mí este reconocimiento es, por supuesto, un honor, un impulso y un compromiso a luchar hasta vencer. Es también la demostración de que los liberales venezolanos no estamos solos, que los liberales del mundo nos acompañan en esta lucha por la libertad y que entienden, al igual que nosotros, que Venezuela es hoy la gran oportunidad para el liberalismo en el mundo. Después de 60 años de socialismo y 20 años de mafias y corrupción, crimen organizado y comunismo en nuestro país, Venezuela está lista para una ruptura histórica que permitirá que por primera vez llegue al poder un modelo liberal. Y allí debemos concentrar todas nuestras fuerzas. El liberalismo tiene esta gran oportunidad en América Latina. En primer lugar porque todos los hechos, los resultados están a nuestro favor. La devastación que ha provocado el socialismo en este hemisferio y la oportunidad de generación de riqueza con la libre iniciativa, el Estado de Derecho y los mercados abiertos. Los hechos están a nuestro favor y tenemos que fortalecer una narrativa irresistible y sexy que por otra parte le llegue a estos jóvenes que en Venezuela y en nuestras naciones están cansados de socialismo y controles y que saben que solo impulsando estas ideas liberales podrán tener una nación que compita con cualquier otro país desarrollado en el mundo. Y desde luego es una gran oportunidad porque esos líderes políticos en Venezuela y en otras naciones, estos jóvenes que quieren incursionar con una nueva forma de hacer política están ávidos de recibir formación, impulso y organización. Es por eso que hoy Venezuela representa esta gran oportunidad de pasar con un modelo liberal en pocos años de una nación donde prevalece la impunidad a una nación donde impera la justicia. De una nación sometida a la opresión a una nación en donde la libertad individual es el valor superior y desde luego de una nación sumergida en la miseria y en la pobreza a una nación próspera y rica. Chávez llegó a decir que ser rico es malo. También decían que Chávez quiere a los pobres y yo contesto, sí, los quiere bien pobres. Así funciona el socialismo y eso lo hemos entendido los venezolanos. Por eso, nuestra Venezuela, que en la historia ha sido un foco que ha irradiado procesos, sistemas, ideas en el hemisferio, que hace 200 años fue el inicio de las ideas de independencia y libertad en América Latina, que hace 60 años promovió la democracia en Centroamérica, que en estos 20 años ha sido el foco, el tumor que ha propagado un cáncer de socialismo, corrupción y devastación en nuestra región, va a convertirse en ese foco de luz, de libertad, que con las ideas liberales va a promover la riqueza y eso sí, la conciencia y la fortaleza ciudadana para que nunca jamás una tiranía vuelva a poner el pie sobre nuestras naciones. Por eso, este premio, el Premio Libertad del Internacional Liberal, lo considero un premio al coraje. Al coraje del estudiante y el maestro venezolano que no han permitido que las ideas socialistas ingresen a nuestras aulas. El coraje de la madre venezolana que ha defendido su hogar, de la pretensión del socialismo y el comunismo de desgarrarlo, de doblegarlo. Del productor, del campesino, del comerciante, del empresario, que ha dado hasta su vida por defender la propiedad, propiedad privada. Pero muy especialmente al coraje de los liberales, de aquellos que creemos en las ideas de libertad y que estamos decididos a llegar a las posiciones de poder para servir y transformar nuestras naciones en una Venezuela fértil y lista para abrazar por primera vez en la historia estas ideas de plena libertad y prosperidad. Gracias a todos por este honor enorme que marca mi vida y que lo ratifico como el gran compromiso para seguir adelante hasta lograr nuestro propósito. Y lo vamos a lograr.